Una, dos, tres, cuatro y cinco zonas. Una pieza de un metro veintiséis de alto, pero es que a nosotros nos gusta cuando colocamos este tipo de vitrinas sobre un módulo dejar siempre esta piecita. Podríamos haber llegado hasta la columna también, pero queríamos que tuviera como ese sentido de mueble de hotel, en el que hay una zona concreta para poder venir a hacerte el desayuno y pequeños electrodomésticos. Quiero que te fijes en esa parte de arriba. ¿Ves lo que parece una columna en color blanco? Fíjate bien, porque por la parte de atrás no hay absolutamente nada. No llega hasta atrás. De ancho, 70 centímetros. Fíjate qué pieza más grande. Y este módulo es muy versátil, porque puede llevar la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJRI. Os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si nos acompañas cada semana, todo mi equipo y yo te damos las gracias. Pero si por contra acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que decirte enhorabuena, porque creo que aquí puedes recibir muchísima información. Te animo a que te pases por nuestra página web, por nuestra cuenta de Instagram y nuestras redes, porque tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con todo este material, si con todo este contenido no consigas hacer ese producto que te gusta, que te enamora, quiero que sepas que también todo mi equipo y yo te podemos echar una mano y diseñarte la cocina de forma online. Te lo dejo todo explicado justo aquí en esta tarjeta y en el primer comentario fijado. También te dejo los links para que puedas descubrir más acerca de lo que te estoy contando. Y hoy estamos en un proyecto que ha sido una rehabilitación completa, una casa unifamiliar en la que se han derribado todas las paredes y se han unido diferentes estancias. De hecho, tengo aquí mi tablet para enseñarte algunas imágenes de cómo era antes esta cocina y te va a sorprender. Importantísimo, ¿qué medidas tiene esta nueva estancia que hemos creado? Te voy a decir porque es una estancia realmente grande, 6 metros 30 centímetros de lado a lado, 3 metros con 60 aquí y aquí se abre un poco más, llega casi a los 3 metros con 90 centímetros. Un lugar bastante amplio en el que hemos podido diseñar varias zonas de cocina, dejando el agua y el puesto de cocción en una zona libre, liberada completamente de torres. Primera con luz que nos gusta. En otro lado hemos dejado todas las torres y tengo diferentes sorpresas. Te va a encantar el módulo de lavandería que hemos diseñado para este proyecto de cocina, una zona de barra para poder acompañar al cocinero o la cocinera, mesa para comer que tanto nos gusta en el día a día tener una mesa en la cocina, una zona de vitrinas y también un desayunador. Hemos utilizado un acabado en bisón seda, ese tacto que tanto me gusta, con una encimera en silestone Miami Vena. Un paquete de electrodomésticos que van combinados, horno y micro de balay, frigorífico americano, cuatro puertas de Whirlpool y un grupo filtrante de helicao. Un proyecto muy bonito que, por cierto, ha liderado Estela, nuestra compañera, que desde aquí le doy la enhorabuena con nuestros clientes y ha quedado precioso. Y un proyecto, como te decía, que ha llevado una reforma total. Déjame que abra mi iPad para que te enseñe cómo era antes esta estancia, porque lo hablaba hace un momento con los clientes y le decía, ¿te acuerdas de cómo era? Fíjate, es fácil de comprender viendo esta foto. Vemos la puerta, ¿verdad? Esta puerta es aquella misma puerta y la cocina en una estancia tan grande sólo ocupaba este pequeño rincón aquí y dejaba las torres, esta zona de torres que se ve aquí en la siguiente imagen, esta zona de torres con un poco de encimera, déjame que quito esto, con un poco de encimera venía justo allí, en aquella parte. Se derribó todo, se unió la despensa, se hizo una estancia enorme, una estancia muy grande, donde ahora esta familia sí que pudo disfrutar de la cocina. Un lugar donde ya sabemos que las familias conviven y donde aquí se hace la vida y se hacen las cosas. Fíjate cómo era, qué pequeñito, una zona muy pequeña de encimera en un color rojo que podría decir que ya está bastante desactualizado. Tengo que decir también que como en todos los programas, nos va a acompañar Estela, que me va a hacer preguntas súper interesantes a lo largo de todo este programa. Yo le toque dar la bienvenida como se merece. Estela, bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, sí, aquí estamos un programa más, encantada de acompañaros y poder poner mi voz a todos los comentarios de nuestros cocinólogos y cocinólogas. Fantástico, pues ahora sí que sí, tengo muchas ganas de enseñaros punto a punto este proyecto de cocina. Quería comenzar por esa parte que más llama la atención cuando entras en este espacio, que sin duda son estas vitrinas. Una zona perfecta para tener aquí todas tus copas y esa vajilla que más te gusta tenerla iluminada, que se vea desde todos los puntos de la cocina y que además sea un punto extra de iluminación. Porque este tipo de vitrinas, que cada estante viene retroiluminado en la parte de atrás, ya lo hemos visto en muchísimos programas, como meto la mano por detrás y vemos que se ilumina, te da ese punto de luz por la noche para poder estar en la cocina. Además es una luz cálida muy bonita. Cinco zonas para poder colocar todo lo que más te gusta. Una, dos, tres, cuatro y cinco zonas. Una pieza de un metro veintiséis de alto. Pero es que a nosotros nos gusta, cuando colocamos este tipo de vitrinas sobre un módulo, dejar siempre esta piecita. Esta pieza de cinco centímetros realmente sólo tiene un único uso y es que cuando estas puertas se abren, no pasen justo barriendo esta encimera. ¿Por qué? Porque puede que llegues y apoyes aquí las llaves, el móvil, que tengas, no sé, una bandeja, una fuente, que haya algo encima, que estés colocando cosas y te molesten. Entonces, si conseguimos levantar estos centímetros, sabemos que siempre que abrimos la vitrina no nos va a rozar con nada. Estoy fijándome lo bonito que queda el enmarcado con el cristal transparente. Dos módulos de 90 centímetros cada uno y llevan la iluminación, como te decía. En este caso tenemos este pequeño mando. Nuestros clientes han decidido tenerlo suelto, pero esto si queremos lo podemos adherir, lo podemos empotrar dentro de unos laterales o de unos instantes. Muy sencillo. Toco en el primer botón, lo apago, toco otra vez en el botón y lo enciendo. Pero bueno, qué bonito, por favor, que nos encanta. Y una cosa, Dani, a mayores de ese sistema tan guay que es un driver, ¿podríamos utilizar otros métodos para encender y apagar las vitrinas? Efectivamente, una de las preguntas que más nos hacen en el estudio. Hay diferentes modos de encender y apagar la luz. De hecho, tenemos un vídeo aquí en el canal en el que explicamos la mayoría de las iluminaciones. Te lo dejo si quieres saber más también en esta etiqueta para que lo veas cuando termines de ver este programa. Pero quiero que sepas que tenemos más sistemas. Podríamos haberlo encendido en uno de los interruptores de la vivienda. En muchos casos nuestros clientes no quieren mando, prefieren tener un interruptor. Se puede encender en la pared. Se puede encender con el pequeño interruptor que tenemos. Y tenemos también como un pequeño mando de la tele, pequeñito, en el que tenemos hasta cuatro canales. Por lo tanto, podríamos elegir. Por ejemplo, canal 1, estos dos estantes. Canal 2, los dos de arriba. Canal 3 y Canal 4. No tendría mucho sentido para esta vitrina, pero podríamos hacerlo. Cuatro zonas de iluminación diferentes que te dan lo que tú necesitas en cada momento de luz en tu cocina. Y además tienen dimmer. ¿Qué quiero decir con el dimmer? Que puedes subir y bajar la intensidad de la luz para que así consigas tener siempre la iluminación que necesitas y la que más te gusta. Zona inferior está preciosa, encimera, de madera, que le da también ese toque tan cálido a esta zona de vitrina tan bonita. 90 centímetros también para la parte inferior con dos grandes gavetas. Cuberteros interiores en el interior del mueble, valga la redundancia. Y en este caso estos cuberteros no están divididos. ¿Por qué? Porque queríamos justo esto, un espacio abierto completamente para poder colocar los manteles y todos los accesorios que tenemos de cocina y que necesitamos que no haya esas divisiones. El interior, como podéis ver, en color grafeno. Y es que le da ese punto diferente a la cocina. Lo vamos a ver durante todo el proyecto de cocina. Y es que esos acabados en color negro que hacen juego, como en este caso con los pomos y con los pequeños detalles, como veremos, grifo y fregadero, le dan un ambiente especial a este proyecto de cocina. Y otra de las piezas súper interesantes dentro de este proyecto de cocina es el desayunador. Esta pequeña zona de desayunador nos decía también nuestros clientes que no creían que le sacaran demasiado uso, pero ahora teniéndolo dicen que es una maravilla. Vienes aquí, te preparas un cafetito, tienes todo cerca, bien organizado. Una zona con una composición muy bonita. ¿Qué medidas tiene? Hemos elegido 120 centímetros de ancho. Nos gustaba que tuviera aire por los lados. Podríamos haber llegado hasta el radiador, sí. Podríamos haber llegado hasta la columna, también. Pero queríamos que tuviera ese sentido de mueble de hotel, en el que hay una zona concreta para poder venir a hacerte el desayuno y pequeños electrodomésticos. Al ser una reforma completa, ya se pensó en dejar aquí las tres tomas de corriente, tener fácil el enchufe. Ya sabes que si no tienes esa posibilidad, hay un montón de soluciones que puedes aplicar dentro de tu cocina, siempre que te llegue corriente a esta zona, para poder conectar esos enchufes que puedes necesitar en el día a día. 120 centímetros, cubertero interior, fondo 45 centímetros y aquí, aquí viene la puerta lisa. Hemos mezclado dos estilos, algo que empezamos a hacer ya habitualmente. Colocar la puerta marco, la que acabas de ver antes, que viene marcada, con un estilo de cocina liso, que también nos gusta mucho. Tres gavetas para poder tener todo lo que necesitas en el desayuno. Y para darle ese toque final, decidimos colocar dos estantes. Y aquí siempre digo lo mismo, te voy a dar un consejo. El primer estante, ponlo alto o relativamente alto. Este está a 56 centímetros. ¿Por qué? Aquí tienes el ejemplo. Puedes tener una cafetera semiautomática, de goteo, que por arriba tienes que vertir agua, que quizá le tengas que echar café. Necesitas tener aquí un espacio. Por lo tanto, este primer estante tiene que ir un poco más alto. El segundo, lo hemos dejado a 32 centímetros. Más cortito, para colocar algún bote decorativo o alguna de las piezas que también utilices y creas que es buen lugar estar ahí. Y la parte superior, aquello que no utilices habitualmente, porque ya queda un poco más alto. Entonces, con estas medidas fondo 45 y ancho 120, creamos un desayunador tan bonito como el que acabamos de ver. ¿Te has fijado? Cada vez tenemos más productos para la lavandería que si para ropa blanca, ropa de color, suavizante. Menos mal que en este proyecto de cocina hemos instalado y hemos dejado aquí un módulo de lavandería gigante que más adelante te quiero enseñar. Quiero que sepas que hemos quitado los taburetes para poder grabar cómodamente. Lo mismo que antes, que desplazamos la mesa porque yo me muevo mucho y necesito espacio. Pero ¿qué zona más buena verdad? Dos puntos de luz que iluminan este espacio. 75 centímetros de profundidad para poder trabajar, cortar, emplatar. Si te gusta la repostería, tener un espacio grande donde poder amasar. Me encantan este tipo de barras. 25 centímetros que hemos dejado de vuelo para no invadir demasiado la zona de office y un módulo de fondo 45 centímetros que también más adelante te explicaré. Utilizando la encimera, el Silestone Miami Vena. Y muchas veces hay piezas grandes de encimera que no entran por las casas y tenemos que buscar una solución. Y cuando no entra hay que cortarlas. Y yo siempre le digo lo mismo a nuestros clientes. ¿Tú piensa que todas las cocinas que hacemos, que vienen en L, siempre tienen que llevar una pequeña junta de unión? Pero hoy nuestros marmolistas, gracias a la maquinaria que tienen, consiguen hacer este tipo de juntas prácticamente invisibles. Así que no le tengamos miedo a la junta, no hay problema. Hay veces que es completamente necesaria. Y utilizando el mismo material, utilizando el Silestone, revestimos toda la parte de delante haciendo una única superficie sin ninguna junta muy sencilla de limpiar. Fregadero sobre encimera de plados en color negro, 52 centímetros de orificio, 56 total de toda la pieza. Un súper fregadero grande en color negro que me gusta mucho también. Grifo extraíble, lo digo en todos los programas. O sea, si puedes, coloca un grifo extraíble. De hecho, te diría que para este ancho de 50 centímetros es completamente necesario para llegar a todos los rincones. Las tomas de corriente. ¿Y qué hacemos con las tomas de corriente? Tenemos muchísimas soluciones para instalar el móvil y también la encimera. Pero si quieres y están previstas y están bien marcadas, se pueden hacer estos dos orificios y sacar y colocar por delante de la encimera lo mismo que si fuera una pared. Exactamente igual es la decisión que han tomado nuestros clientes. Si dos tomas de corriente cerca de esta placa de Whirlpool son vitales porque algún día vas a venir con algún pequeño robot de cocina, con una batidora, una mini fiber que tengas que hacer algún tipo de puré. Entonces tener cerca estos enchufes es algo vital. Y siempre que trabajes con la placa se necesita una buena campana, ¿verdad? En este caso quiero enseñarte porque no hemos utilizado una campana, hemos utilizado un grupo filtrante. Como puedes ver en el interior viene en color negro. Tapado el tubo hasta arriba y la parte superior, si aprecias y la ves, también hemos hecho un pequeño cajetín para poder llegar hasta el techo y no tener que hacer un cierre a techo tan grande, porque esta estancia mide dos metros sesenta de alto. Nos quedaba un cierre demasiado grande, parece que no nos gustaba. Dani, nos estamos haciendo la pregunta de qué modelo de campana es el que hemos utilizado en este proyecto, ya que en anteriores diseños hemos visto que a los lados de la campana se pueden aprovechar los huecos. ¿A qué se debe el cambio? Bien visto, efectivamente. Sí, estamos acostumbrados a que cuando abrimos el módulo de campana, nuestras campanas bélicas están vistas por dentro. Normalmente utilizamos la Boxing Plus, que queda muy bonita, se ve todo el cajón y se ve todo el frente. Efectivamente, ¿por qué en este caso no se ve? Porque no es una campana, es un grupo filtrante. Parece lo mismo, pero no lo es. Y ahora te lo voy a intentar explicar. Este módulo mide 80 centímetros. No hay ninguna campana que con el ala, como las entendemos nosotros, la campana mida esta distancia, mida los 80 centímetros. Por lo tanto, quiero que veas aquí abajo, utilizamos este grupo filtrante que mide 70 centímetros. Y esta pieza ya la podemos colocar dentro de un módulo que sea superior de medida. De hecho, nuestro fabricante de cocina Santos nos envía todo el mueble por debajo protegido con una chapa de metal. Y de este modo, este tipo de campanas no tienen visera, no salen hacia afuera. Entonces la llamamos, es un grupo filtrante. Y estos grupos filtrantes, por dentro, no vienen bonitos. Por lo tanto, hay que cerrar y tapar esa zona. ¿Pero qué conseguimos con esto? Conseguimos la simetría que tanto nos gusta. 80 centímetros para este mueble, 90, 90 y otra vez 80 centímetros. Con el interior en color negro le da esa sensación de elegancia que a mí tanto me gusta. Combinado con el visón, el gris visón seda, acabado seda. Es una combinación muy sobria y muy bonita. Y sí, necesito que escuches cómo suena el acabado seda cuando lo tocas. Porque como no lo puedes tocar... Escucha. Antihuellas completamente, súper suave. No se nota la mano cuando la coloco. Un acabado muy duradero, muy resistente y muy bien fabricado y preparado para las cocinas. Zona de arriba, la hemos visto. 80, 80 cada lado. 90, 90 en el centro. Zona inferior. ¿Cómo hemos diseñado esto? Pues lo que te decía antes, 45 centímetros para el módulo de la barra. Doble gaveta con menos profundidad. Un cajón arriba y otra gaveta grande en la parte inferior. Estoy seguro que a ti también te ha llamado la atención este lavavajillas. Funcionaba bien, era bastante nuevo y venía de la otra vivienda. ¿Por qué desecharlo cuando podemos dejar pedida la puerta guardada? Y en el futuro, cuando esta máquina deje de funcionar, colocaremos un lavavajillas de integración. Pero si tienes la oportunidad, no hay problema por rescatar a alguno de los electrodomésticos que tengas de tu cocina anterior. De hecho, creo que es buena idea. Debemos de cuidar el ecosistema y debemos de utilizar y reutilizar siempre las piezas que funcionen. Fregadero también, en 70 centímetros. Como hemos visto muchísimas veces, cajón superior para todos los productos de limpieza, los famosos cubos de basura que luego nunca hay donde colocarlos. Dos cubos de basura, un espacio para todos los productos de limpieza. Y cuando estás cocinando, oye, qué cómodo, ¿verdad? Dos grandes gavetas de 70 centímetros, amplias, con dos cuberteros en la parte interior, fondo en grafeno, todas las divisiones en color, en madera roble. Todo bien preparado, que puedes acceder fácilmente. Los abres de uno en uno, si quieres los cierras a la vez y con este pomo le damos también ese ambiente como teníamos la vitrina, como acabamos de ver en la parte de atrás. Recuerda también, con los separadores de tapas, puedes tener muy bien organizada tu cocina todas las tapas de las ollas. Incluso hemos visto muchos programas que nuestros clientes lo utilizan para las tablas de cortar. Colocan aquí las piezas. Puedes colocar la barra delante o la puedes colocar detrás, pero es un accesorio que siempre va a ser muy cómodo a la hora de organizar tu cocina. Y estás viendo aquí detrás de mí un radiador que, por cierto, está calentito. Se está aquí de maravilla. Pero este tipo de radiadores, más o menos, están calculados, salen entre 12 y 13 centímetros. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos diseñando las cocinas, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa si abro esta gaveta y me pega en el radiador? Mal asunto, ¿verdad? Por eso aquí hemos terminado con un frente de ajuste de 14 centímetros para poder salvar cómodamente este radiador. Te decía al principio del programa que esta estancia ha llevado una reforma total tan grande que aquí, justo en la parte de atrás, había una despensa. ¿Qué pasó? Que al derribar esas paredes, al derribar esa despensa, encontramos algo con lo que no contábamos. ¿Y qué ocurre cuando tú derribas unas paredes en una reforma de una cocina y te encuentras unos conductos que cruzan de arriba abajo en el peor sitio donde te pueden coincidir? Quiero que te fijes en esa parte de arriba. ¿Ves esa, lo que parece una columna en color blanco? Fíjate bien porque por la parte de atrás no hay absolutamente nada, no llega hasta atrás. Y es que esto es de lo que te hablaba. Al derribar esta pared, se encontraron los conductos que cruzan de la parte de abajo, del sótano, de la bodega hasta la cubierta, es decir, hasta el techo de esta vivienda familiar y cruzaban todo por aquí. Madre mía, qué problema, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando el proyecto fue avanzando, fuimos con el lápiz y fuimos con el escalímetro, ajustando todo este proyecto, encontramos la solución. ¿Cuál era? Integrarla con las torres. Una solución que habrás visto en los programas anteriores muchísimas veces, porque es muy fácil que te coincida una columna de construcción. A nosotros nos pasa habitualmente. La solución, siempre que se puede y el diseño lo permite, es dejarla integrada en las torres. Forramos con material blanco por la parte superior, dejamos esta tapeta lisa y conseguimos de la mejor manera posible ocultar estos conductos que nacían justo aquí, en mitad del diseño y de la zona de torres. Torres que comienzan por nuestra tradicional torre de horno y microondas. Y digo tradicional porque es la estándar, la que hemos visto muchísimas veces. 60 centímetros de puerta abajo, 60 centímetros de puerta arriba. Base con estante, base con estante y unas pequeñas rejillas de ventilación. Y esta torre es muy cómoda porque te queda a muy buena altura el horno y te queda a muy buena altura el microondas. Lo tienes todo fácil para poder acceder prácticamente cualquier miembro de la familia. Pasamos la tapeta que te decía de los tubos y encontramos un frigorífico americano de Whirlpool. Cuatro puertas, mucho me gusta este sistema de cuatro puertas. Un metro 87 de alto, 90 centímetros de ancho. Una pieza que tiene en la parte de abajo doble congelador, que ahora te lo enseño, y la parte de arriba completa de conservador. Algo que siempre nos hemos preguntado cuando nos enseñas estos modelos de americano es si hay algún tipo de orden a la hora de abrir las puertas. Primero frigo, luego el congelador, derecha, izquierda... ¿Te imaginas que tuviéramos que estar pendientes cuando llegamos al frigorífico americano de abrir primero la derecha o primero la izquierda? No hay orden, puedes abrir cualquiera de las dos puertas indistintamente. De hecho aquí vamos a abrir primero la puerta izquierda y aquí vamos a abrir la puerta derecha. Y esto lo hace esta pequeña aleta que yo la voy a mover ahora manualmente. Es esta aleta que cuando la puerta cierra tapa y consigue dejar hermético todo el interior. Ahora la vuelvo a colocar en su posición y cuando cierre, por esta forma que trae aquí la puerta, viene, cierra perfectamente y luego vuelve la puerta. Me gusta porque el espacio interior es fantástico. Siempre a nuestros clientes nos dicen que como Dani, puedo llegar con una fuente grande y meterla en el interior. Tengo diferentes bandejas, es un espacio muy cómodo. En la parte de abajo no ocurre lo mismo, pero es que esto está también muy bien pensado. Quiero enseñarte, no ocurre lo mismo en el espacio porque las puertas son completamente independientes. Sería un cajón muy grande con congelado para abrir. Tendrías que abrir siempre las dos puertas. Por eso yo creo que aquí nuestros compañeros de Whirlpool lo pensaron muy bien al dividir los dos espacios. De tal manera que si yo quiero acceder a esta parte, ¿por qué voy a tener que abrir esta zona de congelador? Mucho me gustan, repito, estos frigoríficos americanos de cuatro puertas. Muy versátiles, con mucho espacio y además con una estética muy bonita. Otro módulo que no puede faltar dentro de las cocinas es un despensero. Tener todo bien organizado, la comida del día a día, todos aquellos grandes productos que necesitas para para cocinar. Tenerlos bien ordenaditos, yo creo que es vital y es muy cómodo además venir y recoger algo fácilmente del interior. Por lo tanto, tenemos un primer despensero y al lado, misma medida, gemelo, tenemos un escobero. Porque claro, mantener estas cocinas limpias siempre conlleva tener diferentes productos y diferentes accesorios, como por ejemplo la escoba eléctrica. Y esto es muy importante, también lo digo en la mayoría de los programas. Siempre, aunque ahora no la tengas, deja una toma de corriente en el interior. Déjala, como digo yo, no come pan. Mañana cuando compres una escoba y si no la compras no pasa nada, queda ahí dentro. Será muy fácil, la tienes conectada siempre y así cuando la necesitas la recoges y tiene batería. Buena idea tener dentro de tu cocina un escobero. Y antes me veías con un gran envase, con un gran envase de jabón. Es normal. En muchas de las cocinas que tenemos, sobre todo aquí en España, viene la lavadora incluida. No podemos hacer otra cosa, no hay otro lugar donde la podemos colocar. Dado que esto no se puede cambiar, ¿qué podemos hacer? Pues integrarla de la mejor manera posible. Utilizar este espacio lo más inteligente posible. Quiero enseñarte este módulo de ancho 70 centímetros. Fíjate qué pieza más grande. Y este módulo es muy versátil porque puede llevar la lavadora en la parte inferior y la secadora en la parte superior. Son los dos módulos que te permiten tener los dos electrodomésticos. En este caso, hemos dejado la lavadora en la parte inferior. Doble estante en la parte superior. Y fíjate qué espacio más bueno para tener aquí todos estos productos de limpieza, venir a hacer la colada, todo lo que necesitas en el día a día, más todo lo que necesitas para limpiar tu casa y tu cocina, que lo tengas justo en esta zona. Por cierto, en Instagram tengo un vídeo, he hecho un pequeño reels explicándote el fondo y las medidas y cómo hacemos para poder integrar este tipo de electrodoméstico. Que la puerta cierre y que el zócalo pase. Te recomiendo que pases por nuestra cuenta de Instagram y le eches un ojo. Ahora quiero dejarte con unas imágenes. Las imágenes que a nosotros más nos han llamado la atención en este proyecto de cocina. Quédate con todos los detalles porque te voy a enseñar lo que más me ha llamado a mí la atención. Y si quieres terminar con una buena sonrisa, quédate hasta el final y nos reímos juntos con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Si nos acompañas cada semana, yo y todo mi equipo, no todo mi equipo y yo, perdón, perdón, perdón. Un módulo de lavandería realmente grande donde perder, tener, donde perder, donde perder, perder. Entonces hay unos zoom de ventilación. ¿Qué ocurre cuando te tocan, de repente, un zoom de, un zoom, 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 zoom?